Aquí es el monumento de la independencia en esta histórica ciudad de Humahuaca, donde con las luchas, las batallas, la sangre del pueblo jujeño, hemos contribuido a nuestra independencia, a la independencia de la nación argentina. En el 2015, donde se iban a destinar 14.000 millones de pesos para el desarrollo, digamos, lo que es Salta, Jujuy, Tucumán, creo que esto ha quedado en el tiempo, esos recursos no han sido destinados para eso. Y la forma de desarrollo, la forma que tiene que tener el Estado para que la producción jujeña pueda desarrollarse, es mejorando, trabajando. Creemos que el ferrocarril fue factor de desarrollo de todos los pueblos de Nuestra Quebrada, de La Quiaca, Abrapampa, el puesto del Marqués, Tres Cruces, Humahuaca, Tilcara, Oacalera, Volcán, todo el eje de desarrollo de estas ciudades fue en torno del ferrocarril. Y bueno, este plan Belgrano que fue anunciado, queremos que se concrete, es una realidad, para sacar las potencialidades que tiene Jujuy. El desarrollo que viene teniendo el turismo y una falta de política nacional de defensa por parte del gobernador, que trabaja conjuntamente con el Presidente de la Nación, eliminaron los feriados puente y eso ha repercutido directamente en la economía, en el desarrollo turístico de nuestra región. Bueno, queremos que el turismo sea también un eje de desarrollo para nuestra provincia. En el barrio